Que, gracias a Alcónicos Anónimos de, felicidades de todo el mundo que festejan estos 88 años, 88 años y que yo les felicito, la verdad, de manera indirecta en mi agrupación, yo me he sido beneficiado de estos 12 pasos y de esta hermandad que se fue agrandando cada vez más y más a otras agrupaciones hermanas. Muchas felicidades a Alcónicos Anónimos. Y hoy me invitan a que les comparte, que les hablo algo sobre la neurosis en el alcohólico, que en realidad es algo que yo les he mencionado desde unos inicios. El problema del alcohólico no es el alcohol, porque si el alcohol hubiese sido el problema, hubiésemos acabado con las fábricas y con la industria de vinos y licores, y acabado, muerto el perro se acaba la rabia. Pero no es así, el problema no es el alcohol, el problema no es el alcohol. Y nadie mejor que ustedes, los alcohólicos anónimos, saben que el alcohol no era más que un síntoma de una enfermedad mental y emocional. Y que dicha enfermedad mental y emocional, esta se traía desde la infancia. Hablar de la neurosis del alcoholismo es hablar de la plataforma que desarrolló el alcohólico, su alcoholismo. ¿Cuál es esa plataforma? La neurosis. ¿Qué es una neurosis? Una de las tantas definiciones que hay, porque hay infinidad de definiciones, pero una sencilla y clara que a mí me agrada es, una neurosis es, con un conflicto de la infancia no resuelto, que afecta física, mental y espiritualmente en el presente. Lo repito, una neurosis es un conflicto de la infancia no resuelto que afecta física, mental y espiritualmente al individuo en el presente. ¿Qué sucede? Ayer, ayer que tuve la oportunidad de estar en una agrupación de Alanón, les decía, miren, lo que pasa es que el alcohólico, el alcohólico supone que su problema comenzó en su carrera con el alcohol. El alcohólico supone que todo empezó con esa primera copa, la caída, pero no, el problema ya estaba desde antes. El alcohólico piensa que todo empezó con esa obsesión y convulsión por beber, pero no, el problema ya estaba desde antes. Inclusive algunos, y ustedes lo saben mejor que yo, que algunos por unos elementos, por aprendizaje, por procesos de aprendizaje, porque algunos crecimos en una familia donde el alcohol era parte de la familia. Como yo a veces lo he mencionado, podrá faltar doña Petra, doña Pelos, podrá faltar doña Profunda, pero el alcohol no podía faltar. Sí, el alcohol no podía faltar. Y el niño crece con esa idea de que en una fiesta tiene que haber alcohol. Y hay una predisposición genética además, aparte de un aprendizaje, una predisposición genética. El haber crecido con un padre narcisista o una madre con trastorno dependiente o viceversa, una madre con trastorno de borderline o un padre dependiente o de esos pocos que hay con síndrome de carencia afectiva. De los pocos que hay. Y que en la convivencia el niño absorbe, la niña absorbe ese tipo de situaciones. Un niño no lo entiende. Un niño no lo entiende y hemos hablado horas y horas y horas y horas sobre lo que es la situación de un niño que entre los cero y los ocho, diez años de edad no comprende por qué sucede lo que sucede y más si es mi padre y mi madre y se producen lo que se le conocen como heridas. Bueno, el niño va creciendo con ese vacío. El niño va creciendo con esa baja autoestima, devaluación, complejos y esa mutilación social. Porque además es la vergüenza de que mis amiguitos vean el infierno que yo vivo en casa. La vergüenza de que mis amiguitos vean que yo no tengo un papá y los demás sí tienen un papá. Yo no tengo una mamá que está conmigo todo el tiempo porque tiene que trabajar. Porque a mí quien me educa es el abuelo o la abuela o la tía o el tío y no tengo un papá y una mamá que me apoye a las tareas como mis compañeros. Eso un niño no lo entiende. Porque además estamos bombardeados con la idea de que la familia tiene que ser compuesta por mamá, papá e hijos. Y así se te bombardea. Y te das cuenta que tu familia no está compuesta por papá, por mamá o por hijos, o sí, pero que no es como te lo enseñó las canciones, los libros, los programas de televisión, las películas donde se supone que un par de padres aman a un hijo, este o esta no lo entiende. Empieza a haber una desadaptación social y esa desadaptación social se va incrementando. Dice por ahí un psicólogo, John Brasho, un pequeño error en la infancia es un gran problema en la edad adulta. Un pequeño error en la infancia es un gran problema en la edad adulta. Y ahí es donde empieza el conflicto. Se siente acomplejado, devaluado, lleno de miedos, incapaz de relacionarse, una incapacidad para comunicarse. A ver, dime niño, ¿qué tienes? Es que… no, no, tampoco grites. Porque además las ideas y creencias son obsoletas de que un hijo no tiene por qué juzgar a sus padres. Yo siempre les he dicho, claro que un hijo tiene todo el derecho a juzgar a sus padres, sino cuando los padres van a crecer y madurar. Es más, es el único que tiene autoridad moral de juzgarnos como padres. ¿Quién? Los hijos. ¿Es que es una falta de respeto o no? Tal vez es un golpe a tu ego, pero no es falta de respeto. Tal vez te despostilla tu ego, pero no es una falta de respeto. Entonces, el niño no lo entiende. Crece aislado, lleno de miedo, con una incapacidad para sentirse adecuado ante los demás, con un temor a ser rechazado. Y los que crecimos con rechazo estamos buscando la perfección, porque digo, si soy perfecto nadie me va a rechazar. Y los que crecimos con abandono nos colgamos de cualquier árbol como esfera de Navidad. Confundimos el amor con la necesidad. Te amo. ¿Cuál te amo? ¿Cómo vas a amar? Y desde la secundaria, hoy veo a los muchachos. En la secundaria, el muchacho termina con la muchacha y la chica ya se quiere suicidar porque el novio la dejó. Bueno, nada más quiere, no lo hace. Para matarse primero hay que vivir. No, se mata lentamente. En los patios traseros de las secundarias, a escondidas o cuando se van de pinta, se ponen a beber. Para calmar ese dolor que están sintiendo. Para calmar el dolor que estoy sintiendo porque mi padre golpea a mi madre y mi madre no hace nada. Para calmar el dolor que estoy sintiendo de ver que mi padre nos maltrata y no poder hacer nada. De esa incapacidad que tengo como hermano o hermana de no poder defender a mi hermano o a mi hermana. De esa incapacidad que tengo de no poder tener una familia como las tienen mis compañeros de salón. Y entonces quiero calmar ese dolor. Y lo calmas con alcohol. Bueno, ahora ya se meten hasta… Bueno. ¿Ya para qué les digo? Porque hoy difícilmente puedes encontrar alcohólicos puros. Difícilmente. Ahora no nada más es alcohol. Porque fíjense, lo que quiero es no sentir esto que estoy sintiendo. Y el enfermo quiere calmar ese dolor. No se equivoca el doctor Jung cuando dice el dolor crea conciencia. Pero para alguien que su verdad o su realidad, de acuerdo a su perspectiva, es muy dolorosa, no quiere tener conciencia. Por eso escapa del dolor. Y lo dice el séptimo paso de Alcohólicos Anónimos. Huimos del dolor como de la peste. La fuga a través de la botella era nuestra solución. Claro. Ya el problema ya estaba ahí, desde antes de tu primer borrachera. ¿Y qué sucede con esa primer borrachera? Está comprobado que las primeras tres, cinco borracheras de un alcohólico tiene una sensación similar a un estado de iluminación, pero artificial. Un estado, un estado de despertar espiritual, pero artificial. Y claro, se calmaron tus temores, se calmaron tu celotipia, tus complejos, tu baja autoestima, tu devaluación. Te volviste sociable, te diste el permiso de ser tú bajo los efectos del alcohol. Quiero más de esa medicina. Hasta que esta se vuelve una necesidad. Pero, regresemos el cassette. ¿De qué quedamos que querías escapar? De un dolor que traes arrastrando de tu infancia. De un inadecuación. De algo que no has resuelto y que nadie ha tenido ni la capacidad ni el valor de explicártelo, porque eres un niño, eres una niña. Y porque seguramente aquellos que te lo debieron de haber explicado, ni siquiera ellos entienden por qué también vivieron lo que vivieron. Se vuelve una necesidad. Y el problema es que el alcohólico sigue bebiendo, pero el problema sigue ahí. No porque no lo recuerdes no significa que no está ahí. No porque no lo recuerdes no significa que no hay un dolor ahí en el alma. Pero no lo vemos. Entonces, lo que hace el ser humano es buscar sobreadaptarse. Busca sublima sus fugas. Empieza a escapar. Si no es con el alcohol, el trabajo, el sexo, guacala, qué rico. El sexo, el dinero. Buscar el dinero, el prestigio, el poder. Algo que me dé la sensación de valía externa, porque por dentro no me siento valioso. Y es natural una característica de las personas que tenemos una enfermedad en el alma, buscar el poder externo. El poder externo que te da el sexo, el dinero y el poder. Y vas tras de eso. Desde niños nos lo dijeron y yo se los he dicho. Para que seas alguien en la vida, hijo, me decía mi abuela, para que seas alguien en la vida tienes que tener carrera, dinero, carro, casa y una pareja. Llegó el dinero, llegó la casa, llegó el carro, llegó el título, llegó la pareja y sigue sufriendo. Nos vendieron un cuento chino, porque nada más nos hablaron de un poder externo. Un poder externo que nos hacía creer que si tú lo tienes ibas a ser feliz. Pero nunca nos dijeron que ese poder externo se iba a acabar, el físico se te va a acabar. Platicaba yo con una persona el día de ayer, de Alanón, y les decía, mira mija, si tú crees que vales por tu físico, estás bien enfermita. Porque mira, ¿qué edad tienes? No, tengo 30, perfecto. Ve esa niña que está allá, ¿cuántos le calculas? Y me dice, como 11 años, vamos a ponerle 10, cuando ella tenga 20, tú tendrás 40, cuando ella tenga tu edad, tú tendrás 50. El poder externo caduca, se acaba. El dinero, el prestigio, el poder, eso, se acaba. El físico, la juventud, se acaba. Y es algo que el alcohólico, entre más tiempo pasa, más lo siente, pero no lo detecta. Sabe que se está acabando algo, pero no sabe qué es. Y entonces necesita cada día beber más para escapar más de esto que está sintiendo. Y usa estrategias, síntomas de la neurosis. Una de ellas, la depresión. ¿Qué tienes? Nada. Tengo un amigo que cuando salimos de viaje me dice, ¿quién crees? Tocaron la puerta de mi hotel, de mi cuarto de hotel, ¿sí? Sí. Y luego, ¿quién era? La depresión. Le digo, y le abriste. A veces me dice, ¿quién crees que tocó? Digo, ¿la depresión? Sí, le abriste. No, ahora no le abrís. El alcohólico es depresivo por naturaleza. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresivo. El alcohol es un depresivo. Si tú estás… ¿Qué es la tristeza? Ira pasiva. ¿Qué es la ira? Tristeza activa. La tristeza es ira reprimida. Decir está triste es sinónimo de decir, está emputado, pero se lo guarda. Es lo mismo. Así es que si un día le llega alguien al grupo y le dice, ¿qué tienes? Estoy triste. Lo que tienes que estar frustrada, los huevos no se los sirvieron al gusto. Y entonces se entristece porque no expresa el enojo. Si lo expresara no tendría tristeza, pero como se lo guarda porque ya van a pensar de ella, que es una persona de mal carácter, se lo guarda y entonces estamos tristes. El alcohólico tiende a ser depresivo porque el alcohol es depresivo y tiende a guardárselo. ¿Por qué? Porque ese temor al rechazo, al abandono, a no ser adecuado, lo lleva a guardarse todo lo que siente. Bueno, si en el mismo grupo les he dicho, súbete a tu grupo, háblalo en tribuna, saca lo que traes contra quien sea, contra tu mamá, contra tu papá, contra tus hijos. Date el permiso de decir, mujer, la neta no te amo, pero tengo miedo de estar solo. Así les dije hace 15 días, allá donde fui. Hace 15 días estaba yo en Nueva York y les decía, date el permiso de decir, ¿sabes qué, viejo? No te amo, ya me cansé de estar fingiendo orgasmos, pero la verdad tengo más miedo a trabajar. Entonces prefiero estar actuando, pero no te amo. Es más, no es que se lo digas a él, dilo en tu grupo, date el permiso de decirlo. Reconocimiento es liberación, si lo reconoces te liberas y además vas a aprender a amarlo. Lo que yo siempre he dicho, aprende a amar lo que deseas y lo que has deseado, aprende a amarlo. Ama lo que deseas y desea lo que amas. Aprende a amarlo y para que lo aprendas a amar, órale, empieza a expresarlo. Date el permiso de decir, hijos, es que ni modo que les diga a mis compañeras que yo no quería hijos, que me estorban, que me pesan. Pues díselos. Ve que está usted todo amargado, frustrado, insatisfecho y mal comido. Así les dije allá. Entonces, ve que está así, des el permiso de hablarlo, expúlselo, háblelo, vomítelo. Des el permiso de decir, esto no lo quiero o esto no quería. Si usted no lo expresa, sabe qué va a suceder. Ahí lo va a traer guardando. Y como todo neurótico, va a buscar pagar otros, otros van a pagar el precio de lo que usted está cargando. ¿Quiénes? Tus mismos compañeros de grupo, ya los tienes hasta la madre. Ya te tienen hasta acá tus hermanos. Ya están hartos todos los que conducen a tu lado cuando tú manejas. Ya están hartos tus compañeros de trabajo. Ya están hartos con tu irritabilidad, con tu intolerancia, con tu cara de flaco, cansado, jeroso y sin erecciones. Ya están hartos de la cajeta que estás colgando todo el día en casa. Hasta que no te atrevas a decir en tu tribuna, esto no me agrada, esto me duele. Yo no quería tener hijos, yo nada más quería tener sexo. Pero date el permiso de decirlo. Esa es la neurosis, un conflicto no resuelto. Cuando te subas a la tribuna y te des el permiso de matar, asesinar, mutilar y acabar con ella, con tu madre. Pero aquí, en la tribuna, mata la asesina, la horca, la mutila, la orina, la mea, hazla serpentina, hazla talco, hazla… Pero aquí, no que estés peleando con todas las mujeres. Ya déjala, no le pegues, que no ves que la lastimas. Date el permiso de expresar aquello que no expresaste, de llorar aquello que no lloraste, de gritar aquello que no gritaste contra tu padre. Te odiaba o te necesitaba, te tenía miedo, quería un abrazo, solo quería que me reconocieras. Pero como no lo dices, allá andas chingui, chingui a todos tus compañeros de grupo. Así les dije allá. Como no lo hablas, estás jode, jode, jode a todos tus compañeros de trabajo. Hijo, estás fastidiando hasta tu marido. ¿Qué culpa tiene tu marido de la neurosis que estás cargando de un conflicto no resuelto con tu padre? ¿Qué culpa tiene ese pobre hombre? ¿Qué culpa tiene tu esposa de que tu mamá no te amaba? A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Qué culpa tiene tu esposa de que tu mamá no te deseaba? Fuiste resultado de una chiripada. Bueno, aunque a veces veo a algunos y digo, no, este fue resultado de una planchada bien aburrida. Y este fue el que ganó de los millones y millones. ¿Sí me explico? El alcohólico necesita resolver esos conflictos del pasado, entender y comprenderlos. Pero primero, necesita liberar aquello que siente. Date el permiso de llorar lo que nunca lloraste. Date el permiso de gritar lo que nunca gritaste. Date el permiso de decir lo que nunca dijiste. A tu padre, a tu madre, es más, hasta el concepto que te vendieron de Dios. Porque el Dios que te vendió tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, a ellos les funcionó. A ti no te funciona. Date el permiso de decir esto de él. Lo que sientas, aquí. Porque la neurosis es cuando no está resuelto. Cuando todavía lo tienes aquí y estás como un hombre y una mujer herida, hiriendo a los que te rodean. Que eso es muy común en el alcohólico. ¿Por qué es tan soberbio el alcohólico? Porque tiene mucho dolor en su alma. Por eso, ¿qué no te das cuenta que entre más soberbia es una persona, es la magnitud del dolor que trae arrastrando en su infancia? ¿Qué no te das cuenta que tiene mucho miedo al dolor? Es que nadie lo aguanta. Pues no, ni él, ni él se aguanta, por eso bebía. Es más, bebía solo, para escaparse de él. Y el otro día lo primero que veía era él. Es ansioso. Ya saben, los ansiosos, me dan una risa los ansiosos. Porque hacen como que hacen y nada más se hacen. Siente que ya están muriendo de todo. La neurosis ansiosa o trastorno ansioso se manifiesta con no presiones en la cabeza, presiones en el pecho, invasión en el estómago, hormiguelas, articulaciones, falta de disnea, sientes que te falta el aire, aumenta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, una sensación de que algo malo va a suceder. Tienes ganas de salir corriendo, pero no sales porque vayan a pensar que estás loco. Y no estás muy lejos de la realidad. Y te puede pasar en un momento tranquilo, tranquilamente viendo la televisión en tu casa, puedes estar tranquilamente conduciendo tu automóvil o estás llevando a cabo alguno de tus alimentos tranquilamente y empieza la taquicardia, empieza la disnea, esa sensación de que algo malo va a suceder. Y bueno, ya sabes, el enfermo se diagnostica solo. Me va a dar un infarto. A ver, ¿alguna vez te ha dado? No. Entonces, ¿cómo sabes? Hasta cardiólogo te vuelves. Bueno, hay quienes… No será un tumor en la cabeza, hasta neurólogo eres. ¿De dónde viene la ansiedad? La ansiedad viene de dos cuestiones, externas e internas. La externa, tienes tantos pendientes por resolver y no los haces. No he pagado mis impuestos, no he llevado mi carro a verificar que he de pagar esto, la renta, la luz, el cable. Tienes tantas cosas por hacer y no las haces. Eso genera que tus niveles de ansiedad se eleven. Una. Otra. Si no cubres tus necesidades, ¿cómo quieres que te diga tu cuerpo, hazme caso? ¿Cuáles necesidades? Dormir. ¿Cómo no vas a tener ansiedad si no duermes? ¿Cómo no vas a… Pero ¿cómo voy a dormir si no tengo sueño? ¿Y cómo vas a tener sueño si estás pegado al celular a la una de la mañana? ¿Cómo vas a tener sueño? Acuérdense que ya hay grupos de adictos al internet, adictos al internet y ya la tecnología. En los Estados Unidos ya comenzaron. Y yo se los había advertido que ya no faltaban, que pronto iba a haber. ¿Por qué? Porque hemos agarrado el celular como una manera de escapar de nuestra verdad. Otra forma por la cual también le da ansiedad al alcohólico es la insatisfacción de sus necesidades físicas, mentales y espirituales. O sea, ¿cómo no vas a tener ansiedad si no tienes sexo? Ya de menos, jálatela. No importa que te la arranques, al fin que es tuya. Mujer, es que mi marido no quiere… Señora, ya les he dicho, hay con pilas, hay eléctricos, hay manuales, sexo, hay con lucecitas, hay con música. Bueno, no hay con música, pero usted puede adaptar la música, señora, por favor. Señor, haga algo por usted. Usted no anda esperando a que el atarantado de su marido, eyaculador precoz, incompetente de Aitil, haga algo por él, porque él no lo va a hacer. Hágalo usted por usted. La responsabilidad de su cuerpo es suya, no de él. Igual, es que mi mujer no quiere, ese es problema de si ella es, sufre de apatía sexual, si ella por sus mismos niveles de estrés elevados, eleva el cortisol y por eso tiene constantes infecciones en los riñones, la vejiga. Y ese es el buen pretexto que ella agarró, para no tener sexo contigo, ese es problema de ella, pero esa es tu responsabilidad. Yo se los he dicho, hay que depender de un pene, pero no de un hombre. Hay que depender de una vagina, pero no de una mujer. Porque también hemos aprendido a manipular a través del sexo. Si usted aprende a satisfacer sus necesidades, los niveles de ansiedad están bajos. Si usted trabaja, sus niveles van a estar abajo. ¿Cómo no va a estar ansioso si no trabaja? Se la pasa pegado en el grupo. Luego nada más eran desapareciendo las séptimas. Allá les dije, porque allá pasa eso. La ansiedad, la depresión, las obsesiones, las compulsiones. ¿Por qué? Porque todo lo reprimes, lo sigues guardando. ¿Cómo se manifiesta? A través de obsesiones y compulsiones. Ahí andas contando los números de las placas de los cargos. Andas contando los azulejos de tu baño. Andas contando conductas obsesivas o conductas compulsivas. Si se conectó, si no se conectó, si me contesta, si no me contesta, si me dejó en visto, si no me dejó en visto, si me digo que me amaba, si no veo que me amaba. ¿Por qué no me contesta? ¿Y por qué no me lo dice a mí? Y estás obsesionada o obsesionado con tu relación. Tú no amas, estás obsesionado. No tienen ni la menor idea de lo que es amar. Amar viene acompañado con la libertad. Y si no hay libertad, hay control. Y si hay control, hay guerra. Y si hay guerra, hay odio. Y si hay odio, hay destrucción. El amor viene acompañado de la libertad, pero no sabemos. Te vuelves obsesivo. Ya te terminaron y allá andas patrullando la zona. Ya te terminaron y ahora te resulta con que eres un buen padre. Ahora quieres ir a ver a los hijos. Ya no quieren nada contigo. Pero nos volvemos obsesivos, compulsivos, ansiosos, depresivos y otra más. Las reacciones de disociación. Se nos olvidan las cosas. Esto cómo le pasa al alcohólico, se le olvidan las cosas. Cómo no se te van a olvidar las cosas. Pasas de un lugar a otro y ¿a qué venía? Guardas las cosas y después las buscas y no las encuentras. Y dicen, se me olvida hasta que estoy casado. Cómo no vas a tener ese tipo de reacciones y de disociación que se manifiestan de tres maneras. Una, amnesia. Dos, sonambulismo. Hablas dormido o hablas dormida. O tres, fuga. ¿Cuál es la fuga? Tu cuerpo está aquí y tu mente anda por otro lado. Y no estás conectado en el aquí y en el ahora. Pero ¿a qué se debe tanto la depresión, la obsesión, la compulsión, la ansiedad? ¿A qué se debe? Se debe de que usted tiene muchas emociones y sentimientos no resueltos aquí adentro. No lo resuelve. Póngase a trabajar. Miren, yo he escuchado oradores en treinta y tantos años que tengo compartiendo y he visto el mismo orador diez años después y dice la misma historia. Y quince años después dice la misma historia. ¿Saben por qué? Porque no le quiere rascar más allá porque duele. Y por eso después se te van las cabras. Ya después no te sube el agua al tinaco. Y después te andas preguntando, ¿no será que voy a tener una relación armoniosa con el alemán ese? Le digo, mira, yo nada más te voy a decir algo. Si tú no cuidas tus estados emocionales y mentales ahorita que puedes, cuando quieras, ya no se va a poder. Date el permiso de expresar lo que traes. La neurosis es eso. Resuelve tus conflictos pasados. No dejes de trabajar lo tuyo. No dejes de trabajar lo que tienes que trabajar. ¿Por qué le tienes tanto miedo a practicar un camino espiritual? Bien lo decía Joseph Campbell. En la cueva que más le temes se encuentra el tesoro que tanto buscas. Pero no queremos entrarle. No queremos entrarle. No le entre. Yo le digo, pues si quieres, si no, no. De que te va a doler, va a doler. Pero ¿acaso no es el dolor lo que crea conciencia en el ser humano y que en Alcohólicos Anónimos se dice el dolor de la piedra angular del crecimiento espiritual? Y la psicología del doctor Jung lo menciona de otra manera. No ha llegado al consciente sin dolor. Tiene que haber dolor. Tiene que haber dolor para que se conviertas en una persona consciente. Cuando resuelves todo esto, los síntomas de tu neurosis, que es tu depresión, tu obsesión, tu compulsión, tu disociación, la conversión. Te duele, te enfermas de todo y no es físico lo que tienes. Ay, mi migraña. ¿Cuál migraña es su jodida neurosis? La espalda, pues sí. ¿Cómo no te va a doler la espalda si sigues cargando a tus padres? ¿Cómo no te va a doler la espalda si sigues cargando a tu ex? ¿Cómo no te va a doler la espalda si sigues cargando y cargando y cargando? ¿Cómo no te van a doler las piernas si eres una mujer o un hombre dependiente? Y que te da miedo moverte y desplazarte por temor a que te abandonen. A ver, y ya ni les sigo porque si no ahorita ya me van a mandar de donde vine. Bueno, lo que yo les quiero dar a entender es, todos estos son síntomas de la neurosis. Son síntomas. Y al final, lo que te va a llevar a recuperarte no es más que eso, ponerte a trabajar en ese camino. Hace poquito leyendo Platón, una de las frases de Platón, que había leído hace muchos años, y apenas lo recordé, decía él, que los niños le tengan miedo a la oscuridad es algo natural, pero lo que yo no entiendo es como el adulto le tiene miedo a la luz. Van a un grupo, pero no practican programa. Y buscamos atajos. Me voy a la ayahuasca. ¿Tú crees que con eso vas a despertar tu conciencia? Pues mejor, fuma mota, métete clonazepam. Tienes que tener una preparación ancestral previa para saber qué vas a hacer con eso que vas a encontrar. Porque si no estás preparado para lo que vas a encontrar, no creo que tengas la fortaleza de encontrarte con el monstruo. ¿Qué quieres constelar? Esa es una herramienta, pero no es el trabajo. La yoga, esa es otra herramienta, pero no es el trabajo. La meditación, esa es otra herramienta y viene del onceavo paso, pero para que llegue al once, primero hay diez previos. Los registros akáshicos. Sí, pero, ¿y qué vas a hacer con eso que encuentras? ¿Explico? ¿Por qué tu ego no quiere tocar el dolor? ¿Por qué quieres todo fácil, cómodo y placentero? ¿Crees que practicaste un programa cuando nada más estás practicando cuarto y quinto y cuarto y quinto ni siquiera es como Bill W lo dijo? Ah, pero ya eres padrino. Y además te dice, te hicieron creer que eras padrino. No, pues si eres el padrino como están los ahijados. O sea, el ego del enfermo, por eso es una neurosis, el ego del enfermo alcohólico es muy grande, por eso no se atreve a caminar el camino que implica esfuerzo, trabajo, dolor, constancia y gran severidad a su ego. Te va a doler, sí, mucho. El trabajo es despiadado, sí, pero te garantizo algo. Cuando lo recorras, la ganancia va a ser cien veces más de lo que diste. Cien veces más. Mientras, serás de los tantos que fueron llamados, pero los que realmente son elegidos, no es porque Dios llegue y te diga, a ver, tú, tú y tú, no, no, no. Quien elige ser el elegido, eres tú mismo. Tú eliges si quieres ser el elegido o quieres ser uno más. Creo que uno de los principales logros que hizo Alcohólicos Anónimos en esta época, en el siglo pasado, fue haber traído un camino espiritual, haber traído un camino espiritual, en una época donde nos han enseñado que todo es racional. Nos enseñaron que todo era racional, que todo era intelecto, donde nos hicieron creer que todo era lógica. Y se nos olvidó el lenguaje del corazón, se olvidó el lenguaje de las emociones y los sentimientos, de lo simbólico, se olvidó de esto. Creo que Alcohólicos Anónimos con este programa no nada más te va a ayudar a dejar de beber, que es lo que yo siempre les he dicho, dejar de beber es lo más mediocre que te va a dar Alcohólicos Anónimos, es lo más mediocre que te va a dar. Pero este programa de Alcohólicos Anónimos te puede llevar a despertar tu divinidad, a que despiertes y te des cuenta realmente de lo que eres. Se los digo como terapeuta, que me conocen muchos, y se los digo como ser humano, que pocos apenas se enteraron que tenía, hace ocho años rompí mi anonimato y yo tuve la necesidad de practicar un programa. Y yo no soy, como me hubiera gustado que me conocieran hace 45 años, 40 años, devaluado, acomplejado, lleno de miedo. Solo, porque además perdí todo. Pero yo agradezco, qué bueno que perdí todo, aproveché que perdí todo para matar a quien yo no era. Y es lo que te invita el programa, mata a quien no eres, te va a doler y te vas a convertir en lo que realmente eres y que ni siquiera tú lo conoces. Los que han practicado el programa saben de lo que les hablo y es lo que yo les invito. Y no nada más son doce pasos, son doce tradiciones, doce conceptos, es una hermandad maravillosa, Alcohólicos Anónimos, que yo he tenido la oportunidad de estar en Bolivia, en la Argentina, en Perú. Los AA de Centroamérica son también maravillosos, hay unos que ni les entiendo como a los hondureños, pero son maravillosos. Digo, no les entiendo porque hablan muy rápido. He tenido la oportunidad de estar en toda la Unión Americana y en congresos de AA de los gringos. Y también es otra cosa increíble, otra cosa. Pero lo que sí sé es que este programa y Alcohólicos Anónimos se adapta al sexo, al género, a la cultura, a la idiosincrasia de quien lo practique. El programa se adapta a ti, al profesional y a quien no lo es, al campesino y al sabio, al arquitecto, al médico, al campesino, al herrero, al carpintero. El programa se adapta a todos. Está aquí en charola de plata, se los han dado. Aprovechenlo. Felicidades a AA. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias, doctor José Carlos Escamilla y bueno pues el día de hoy estamos totalmente en vivo y en directo a través de lo que es nuestra señal Visión Colectiva Radio. Hemos escuchado la participación de este primer tema, la neurosis en el alcohólico y pues vaya, vaya, vaya que el día de hoy nos ha dado esa primera participación a todos nuestros amigos que el día de hoy. Pues estamos muy contentos porque estamos en el auditorio y está ya casi lleno, la verdad, estamos muy contentos de que el día de hoy nos hayan podido acompañar y hayan atendido el llamado de Visión Colectiva Radio. La verdad que está, está excelente el tema. Bueno, pues vamos del otro lado que están por entregarle su testimonio. Adelante. Gracias, doctor José Carlos Escamilla, mi maestro en psicología. Me honra con que sea mi maestro. Por favor, maestro, ven para acá. También a mi querido amigo, gran amigo, gran veterano de Alcohólicos Anónimos, Arturo León, coordinando esta junta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a quienes nos han hecho el favor de apoyarnos en este día, a las autoridades, para que este evento esté corriendo. Y quiero invitar a mi querido amigo Fernando para que nos haga favor de entregar unos presentes para la maestra Verónica Rocha y también para nuestro querido amigo Julio César Párez. Así es que, si es tan amable maestra, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Fernando y soy alcohólico. Y para mí el día de hoy es muy grato estar con todos ustedes reunidos. Miren, se ve el aforo, se ve muy bien y principalmente sabemos que vemos muchos enfermitos. Gracias al psicólogo. La verdad es que son muchas palabras que llenan tu alma, llenan tu espíritu y de alguna forma es lo que nos da vida. Y nos hace reconocer de alguna forma pues todo lo mal que se llega a traer en la cabeza. Yo quiero agradecerle principalmente a la maestra Verónica Rocha Vélez la oportunidad que nos da y que nos brinda de prestarnos este auditorio. Yo sí quiero ofrecerle un gran aplauso de parte de todos ustedes. Gracias, maestra Verónica Rocha Vélez. Gracias, maestra Verónica Rocha Vélez. Licenciado, licenciado, él es el presidente del Instituto Ruiz Cerro Lesacy. Yo, para mí es un honor, amigo, poderte dar un presente. Y gracias por tu apoyo y tus enseñanzas. Tú a mí me has enseñado mucho. pues también recibámoslo con un fuerte aplauso gracias a todos ustedes y que se la sigan pasando muy bien disfruten esta tarde buenas tardes muchas gracias muchas gracias por apoyar este día tan importante para nuestra comunidad bueno estamos a punto de terminar nuestra reunión vamos a terminar como lo hacemos normalmente en Alcohólicos Anónimos vamos a tener un receso de 5 minutos y seguimos con nuestro programa que será nuestro siguiente expositor el compañero Enrique Hernández Polito, si es tan amable, por favor bueno, muchas gracias en el acto y en el corazón de las realidades son tan amables Dios Dios nos conceda a sanidad para tratar las cosas que no podemos cambiar valor para cambiar las que podemos y sanidad para sentir la diferencia a las que se atentan a no la madre 24 horas 24 horas con paz ok, ahí estamos ahora si me escuchas verdad mi estimado Jesús bueno pues estábamos escuchando la primera participación del doctor José Carlos Escamilla el día de hoy y bueno pues ya estamos estamos muy muy contentos de estar en este en este evento ok mi estimado Jesús si nos puedes poner el monitor por favor para poder entablar una comunicación y bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa a ustedes que nos están sintonizando del otro lado y pues vamos a regresar a regresar de esta esta primera primera participación aquí en vivo y en directo a través de lo que es los micrófonos de visión colectiva radio ok ok si ahí estamos ok si bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ok bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos amigos y regresamos nos vamos a vamos a Holanda y regresamos todos los vamos a parte de la